Música 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 Es cierto que va usted a interpretar en Nueva York una obra que se llama Lola en Ballera. ¿Cómo están quedando en esta? Él no sabe los éxitos, ¿no? No, pero la obra que ha visto que ya está mostrado, que le dicen Broadway. ¿En Broadway? Está empapelado. Está empapelado. Está empapelado, y creo que Lola en Ballera por interpretar yo misma esta idea de Lola. Todo el tiempo me interpiero en mi alma. ¿En qué me es realmente? No, 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 no. Pero no importa, señor, en el tío yo se me olvidé. Me gustaría que me contara la poderosa presión de su corredoría. ¿Cómo? Ah, ¿o qué? Esa pregunta no sé si es apropiada. Por eso como se va a la espera, pero yo le cantaré algo, ¿sabes? Que el rey de la fetichista, ¿no? Como que sea, ¿no? Es de mármol, sí. El rey de la fetichista, yo no estoy hablando casi platónico, y hoy como me agarra tanto, y sus culturas que tiene mármol, de mi tamaño, bueno, yo tengo un maravilla, ¿eh? Yo tengo como 41, 42, estos son 36. Usted también era grande. Y entonces, pues, pues, él me dijo este pie, y entonces por las noches lo besaba, y quisiera que mi vida tenía sus cosas. Y no, claro, yo a cambio le regalé su mano, el mármol también, sosteniendo la pluma. Y es cierto que el rey de la fetichista, disculpe, nada. Es cierto que le hice un retrato que es una galería de dragos damas de un monstruo, y es el rey, con el solo retrato. El primero, cuando llegué, en 1847. Yo soy Castiela, pintor de la corte. Rependió disfrazarme como todas esos proyectones. Dicen que era súper natural. Yo quería estar como lo que soy, una bailarina española. Andaluza. Y entonces, por qué la primera vez como andaluza. No gustó mucho el cuadro. Y luego, hicieron un segundo cuadro. Y este, en la galería de las bellezas. La mayoría de señoras de la anzoclacia que estaban ahí alrededor, sus marinos retiraron el cuadro cuando llegué en la galería de las bellezas. Envidia, envidia, envidia. Gracias. 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 Gracias.